¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Cetina y en este momento nos encontramos en la Delegación Gautemoc como parte de la segunda convocatoria por parte de la Cumbre de la Salud. En este lugar vamos a estar los días 21, 22 y 23 de septiembre. Como podrán darse cuenta, a mi espalda hay un evento justamente en la Delegación. Es un evento convocado por todos los Scouts que forman parte de la Delegación y algunos invitados de otras delegaciones. Si este fin de semana no tienes nada que hacer, ven te invito a que descubras si es alguna de las empresas que te ofrecen bienestar y salud. Acompáñame. 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 ¡Suscríbete! 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 Y les recuerdo, el próximo mes, en octubre, estaremos en la delegación Tlalpan. ¡Ahí los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!